Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, mucho gusto. Cuéntenos, ¿cómo es el trabajo por estos días en las novenas en diferentes barrios? Bueno, Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Para poder contarle a los florencianos que con Luis Antonio siempre lo hemos venido haciendo. Los diferentes años visitando los barrios, llevándole una sonrisa a los niños que no tienen la posibilidad de que sus familias le den ese tan esperado aguinaldo. Entonces hemos organizado con el equipo de trabajo estar en los diferentes barrios. Ya estuvimos en La Gloria, anoche en La Ciudadela con más de mil niños, en donde hacemos entrega de un detalle con mucho amor, con mucho cariño a los niños. Pero sobre todo compartimos la novena, hablamos de los valores, motivamos a sus padres a no usar la pólvora. Hacer un trabajo en esta Navidad a contarle que no importa no tener unos recursos económicos ni tener cosas pomposas. Pero sí compartir y estar en familia. Es muy placentero ver la cara de los niños, la felicidad, la alegría, lo que ellos manifiestan en su rostro cuando reciben ese regalo. Que con mucho amor lo hemos conseguido con Luis Antonio y que queremos compartirlo con la mayoría de los niños de la ciudad de Florencia. Ustedes pasaron la campaña y no han descansado, siguen trabajando y ahora incluso sin estar posicionado el doctor Luis Antonio como alcalde de Florencia. Bueno, sí, Luis Antonio después del 28, después del siguiente día de las elecciones, ha seguido trabajando, pues ha visitado muchos ministerios, muchas organizaciones para ver cómo mejoramos, cómo nos ayudamos. Porque, Juan Pablo, aquí hay que hacer mucha, mucha gestión para poder hacer de Florencia otra ciudad, para poder que Florencia sea una ciudad feliz, que los ciudadanos estén felices, que se sientan bien, que miren la vida desde otras perspectivas. Y yo sé que con la gestión de Luis Antonio, del equipo, de ustedes, la prensa, de todos los florencianos, vamos a poder lograr que Florencia se sienta feliz. ¿Cómo proyecta el trabajo suyo como gestora social del municipio? ¿Qué tiene planeado? Bueno, siempre hemos pensado que se debe tener una oficina de la gestora social en donde podamos atender, en donde podamos escuchar a las madres, a los ancianos, a la población vulnerable. Vamos a ver cómo podemos organizarnos con las diferentes fundaciones, ONGs, con las diferentes secretarías, haciendo actividades que podamos volver a llevar a los barrios lo que se hacía o lo que se hace, de organizar con todas las secretarías, con ustedes, la prensa, con la sociedad civil, proyectar cómo podemos organizarnos. Y bueno, frente al trabajo social, pues, queremos trabajar por la niñez, por los ancianos, cómo poder ampliar la cobertura en la tercera edad, porque hemos visto y nos hemos dado cuenta, pues, en las diferentes actividades que nosotros hemos estado vinculados, que se necesita ampliar la cobertura en la tercera edad, en la atención a ellos. Y bueno, yo pienso que durante la campaña hablábamos de que la alcaldía se mire como una familia y queremos, pues, que esta oficina sea la que lidere estos procesos de la familia, de la unión, del acompañamiento, pues, del amor, de la lealtad y eso lo queremos hacer y proyectar. Ya en el mes de enero vamos a convocar a las diferentes organizaciones para que nos organicemos y podamos llegar a donde nos necesiten. No tenemos unos recursos allí, pero yo sé que la gestión y que el trabajo de todos, mancomunadamente, podemos hacer mucho por Florencia y por los que lo necesiten. Bueno, y cuénteme, ¿quién es la gestora social del municipio de Florencia 2020-2023? Bueno, yo primero que todo quiero decirle que soy docente, egresada de la Universidad de la Amazonía, licenciada en lingüística y literatura, trabajé en el municipio de Solano, en Curillo fui secretaria de Educación y Cultura, con un grupo de compañeros lideramos el encuentro departamental de danza y soy especialista en educación para la participación comunitaria, lo que me ha permitido, pues, siempre hacer un trabajo con la comunidad, en las campañas he trabajado con los líderes, conozco todas las comunas, todos los barrios y tengo una especialización también en gerencia de instituciones educativas, lo que nos va a permitir organizar, ver cómo mejoramos, pues, muchas cosas acá en Florencia. Se trata de trabajar con mucha humildad, con mucho amor, Luis Antonio eso nos lo, a todo el equipo nos lo ha hecho ya meter ahí en el corazón y queremos de verdad, Juan Pablo, que esta próxima administración esté rodeada y esté hecha para hacer feliz a la gente. Muchas gracias a Ginette Artunduala Ortiz, ella es la esposa del alcalde electo de la ciudad de Florencia, la próxima gestora social del municipio, nos cuenta un poco sobre el trabajo que ya están haciendo, de acompañar a las comunidades en las novenas y también lo que proyecta para adelantar como labor social desde su despacho a partir del 1 de enero del año 2020. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Mamá, mamá, mamá, para Navidad yo quiero Intermoda! ¡Ay sí, amor! En Intermoda hay mucho más que moda, hay ropa para toda la familia y en temporada navideña encuentro la mejor colección. Vamos ya a decirle a papá que compremos todo en Intermoda.